¿Qué piensan en el proceso electoral? Bueno, vamos a preguntarle. Bueno, vamos a hacerle alguna pregunta ahí a la delegada de la PDH para que usted tenga alguna idea. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque toda la narrativa que usted trae, todos los recursos que usted trae, todos los mismos recursos de las instituciones totales, de los tribunales. Con todo respeto, se lo digo. De verdad, con todo respeto, le digo que la gente aquí, nosotros, nosotros, todos, por conciencia es que estamos acá. Por conciencia es que sabemos que el país está secuestrado por la magia. Incluso la plena de Alejandro. ¿Alejandro Córdova? Sí, Alejandro Córdova, trabajador de las magias. ¿Cómo me lo van a negar? Cada vez, por conciencia, nosotros tenemos que defender de una postura como esta cuando su institución está adoptada por las magias. Entonces, con todo respeto, con todo respeto, aquí hay una manifestación pacífica con los derechos. Estamos encierro de nuestros derechos, respaldados con los derechos que están escritos en la Constitución. Entonces con todo respeto le voy a pedir no venga a dar una mala interpretación de la ley para seguir favoreciendo a los corruptos. Tomando sus palabras, usted viene a garantizar los derechos humanos de los manifestantes y no viene a desalojarlo, como ya dijo. Entonces le pedimos que le pidan a los policías que no repriman ni desalojen. ¿Verdad? Porque si hacen eso es violar los derechos humanos de la gente que está manifestando. Y eso ya contradice lo que usted está diciendo. Igualmente, ¿y entonces qué proponemos? ¿Ya le dijeron a la una? ¿Ya le dijeron a la una? ¿Cuántos años llevamos en la corrupción? Señora delegada, señora delegada, una pregunta. Vamos a preguntarle a Teresita Mérida, es la delegada de la PDH. Vamos a hacerle una pregunta, le están pidiendo ahí por respuestas. Una de las peticiones es la renuncia de su jefe. ¿Qué puede responder usted? Porque le están pidiendo respuestas. ¿Ha llegado esa petición a la PDH ahora? Yo no tengo ningún escrito ante la Auxiliatura del Procurador de Derechos Humanos Alcanza Catepeques con esa petición. Efectivamente, pero las peticiones de la población pueden ser por escrita o de manera verbal. Y los funcionarios públicos o los empleados. En este caso, usted que representa una institución también, que ostenta una magistratura de conciencia, también puede recogerla de manera verbal. Así es, esa petición en este momento me la han manifestado precisamente usted. Es una petición que yo no le puedo dar respuesta, como se lo manifesté ya con anterioridad. ¿Ha hablado con el Procurador General de los Derechos Humanos ahora, justo ahora? No, directamente. ¿No tiene comunicación con él? Claro que tenemos comunicación directamente con él. ¿Le ha dicho cuáles son las peticiones? En ningún momento él me va a dar a mí explicaciones de esa situación. Es algo que, como le manifesté, debe resolverse en Guatemala. Esas peticiones se han entregado, como usted me indicó hace tiempo atrás, que todas las peticiones se entregan en Guatemala y es allá donde debe resolverse. Ah, o sea, estas comunidades tienen que ir a Guatemala, así opera el sistema centralizado, digámoslo así. O sea, no se puede hacer ninguna denuncia en las sedes de las procuradurías a nivel... Por supuesto que nos pueden presentar a nosotros todas las denuncias. Sin embargo, las peticiones el día de hoy entiendo yo que las han hecho llegar a Guatemala. Entonces, la institución central es la que debe resolver, no somos nosotros. Ha habido denuncias, peticiones a nivel central, pero también las están haciendo ahora estas comunidades. Y de hecho nosotros vamos a recibir esas denuncias y damos el procedimiento. No es algo que de forma inmediata tengamos que resolver, porque recuerda que tenemos procedimientos que nosotros tenemos que dar seguimiento. Sí, correcto. Nosotros preguntábamos por qué hay subdelegaciones de la Procuraduría en los departamentos y obviamente estamos aquí en un departamento en donde se tendría que recoger también las denuncias de los manifestantes. Por supuesto, nosotros de hecho, yo me voy a acompañar de los oficiales quienes toman todos los datos para poder dar seguimiento a esas denuncias. Y nosotros damos ese seguimiento, pero no podemos dar una respuesta en este momento porque tenemos que pedir informes. ¿Cuándo la podemos entrevistar para darle seguimiento a la demanda de los manifestantes? ¿Cuándo podemos llegar a su oficina en Zacatepec para poder, digamos, entender si las denuncias también avanzan o no avanzan? Cuando ustedes lo deseen, nosotros atendemos de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Ok, nos vamos a acercar para darle seguimiento a esas demandas que tienen los manifestantes. Y pues, como les decía, sigue el diálogo por acá. ¡Ven a la vera, vera! ¡Ven a la vera! ¡Quién se las da en todas! ¡Dios, gotas, rodas! ¡Ven a la vera, vera! ¡Ven a la vera! ¡Ven a la vera! ¡Ven a la vera! ¡Ven a la vera! ¡Ahora un Lyon y Aron站, Dave! ¡Se han provocados! Bueno, así que gracias por dejarnos su comentario Comparta la transmisión de Radio Victoria La Voz de los Pueblos Se sigue con este diálogo por acá Y no para los que dicen que si yo quiero hueso Con el MLP No, no señores Estamos llevando la información como es Ah, pero al grupo Alba Visión No les dicen nada, no se indignan ¿Por qué no se indignan mucha? Grupo Alba Visión Que Alba Lorenzana está prófuga de la justicia de Guatemala Porque en el gobierno de Eto Pérez Molina Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 Recibieron su tajada Ah, pero esos ni siquiera están aquí No llevan la información Le mienten Desinforman Ah, pero esos no, pues sí Esos ya han comido Y no huesitos, sino carne A costillas del pueblo Y pues no, pues saludos Simplemente somos comunicadores Que estamos llevando la información como es Como debe de ser Y pues obviamente ningún analista político De la derecha Pues va a hablar de esta situación En los canales de televisión Así que Bueno, así está la situación Así que aún se tiene el diálogo con la PDH La delegada de la PDH todavía está dialogando Aunque la policía también está ya atenta Inquieta también Pero se sigue dialogando con las personas Y pues bueno Locutor sin cartón No necesitamos tener cartón para ser locutor Hermano Además los que tienen cartón son los que son Vendidos Son los que le hacen tranza también a los corruptos ¿Para qué tener un cartón? Si al final de cuentas le vas a servir Y vas a hacer lamebotas No, no necesitamos cartón Mi hermano Hemos salido de la U Pero de la ulera Allí De la Universidad del Pueblo De ahí hemos salido Y pues sí Efectivamente Para ser locutor No necesitamos un cartón Propaganda política Pues habrá que preguntarle al TSE ¿Por qué no van al Palacio? Ya fueron Hace una semana Dos semanas fueron Enfrente del Tribunal Supremo Electoral ¿Cuál es el miedo de no inscribir MLP? Dice Brian López Sí, claro ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no los dejan participar? Usted siga adelante, brother Dice Bueno, saludos ahí A todos los que están escribiendo ¿Por qué no protestar en el Palacio? Otro comentario Sí, ya han ido al Palacio También Han ido ahí a la Procuraduría también Se hacen los locos Se hacen los locos ahí Con las demandas Ya escucharon ustedes A la delegada de la PDH Ella no puede recoger demandas aquí Dice Pero Obvio Hay una manifestación Y están exigiendo La renuncia del jefe De la PDH ¿Y cómo es que No puede recoger las demandas? Así que Saludos Saludos Esto se pone bueno Comparten la transmisión Mucha hambre Ya ven que Canal 3 o Canal 7 Esos no van a venir aquí Porque también tienen su tajada Y si van a dar la información Es al revés Así tienen los zapatos Y la cabeza Así que Saludos Deje su comentario Deje su comentario Desde donde nos Está Sintonizando No le ponga coco A los medios de comunicación Dice De los Corruptos Claro No le estamos poniendo Ahí Y pues bueno Así está la situación MLP Y bueno ¿Y MLP qué está proponiendo? Ah MLP le está proponiendo Quitar la inmunidad De los Funcionarios Públicos MLP está proponiendo Quitar la inmunidad A los diputados Alcaldes Que en este caso Pues Ostentan un cargo MLP está Proponiendo Bajar el salario De los diputados De los alcaldes MLP está proponiendo Revocatoria de mandato MLP está proponiendo Nacionalizar los bienes Y servicios que han sido Privatizados por Los gobiernos corruptos Transas A eso le tienen miedo No es otra cosa No es Jordán No es Telma Es al MLP Porque Tiene propuestas Que obviamente En este caso Pues también Toca los intereses De esa oligarquía Que ha saqueado Aquí en esta ruta Adelantito En Chimaltenango Está el monumento A la corrupción El libramiento De Chimaltenango Gran negocio Que hicieron ahí Los políticos Y pues obviamente Eso como que no indigna Al parecer O estamos ciegos O sordos Pero ahí está Miren este mensaje Que tu conciencia Te juzgue Que tus actos Te condenen Sin oposición No hay democracia Es un golpe A la democracia Claro Claro Y es Es No No podríamos No podríamos decir Que es una democracia Plena En Guatemala No hay democracia En Guatemala Simplemente Es El circo Que se monta Si Pero Sencillamente No hay democracia No al estado Colonial Racista Dice aquí Y otro Así que No al estado Colonial Racista Y clasista Dice Así que Así está La situación Así está La situación Por acá Bloqueando Bloqueando No logran Nada Dice Ah pues Sí Sí que Ya los Escucharon Hoy Y los Los que Bloquean La participación Del MLP Es el TSE Es la misma PDH Es la PDH Ellos son los Que están Bloqueando La participación De Jordán Rodas Así que Necesitamos Que nos liberan La ruta Ahorita 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 A las Menos Cuarto Bueno así que Ya están Escuchando Ustedes Que están Proponiendo Aquí Un horario Y pues Sin embargo El señor Comisario Pues Aún está Allí Al pendiente Así que Bueno así que Ahí podemos Observar Como La policía Nacional Civil Va a Proceder Y tomar Y tomar Y tomar Videos De todo Lo que Va a pasar Vamos a Vamos a y pues bueno, ya ellos han hecho sus propuestas pero obviamente como parte del diálogo debieron de llegar a algún acuerdo pero obviamente aquí siguen siguen con la protesta y vamos a entrevistar aquí a un hermano ¿Cómo se siente venir a exigir un derecho de participación y el mismo Estado no inscribe y también te criminaliza? ¿Cómo te sentís? Uno se siente mal porque la verdad uno viene a exigir sus derechos sus derechos no solo eso sino que todo el pueblo todo el pueblo discriminado por la pobreza y así pues y todos esos policías que lo traten mal a uno y ahorita nos quitaron una llanta nos golpeamos yo y mi compañero en el asfalto solamente bueno obviamente ustedes van a seguir con esta lucha ustedes son parte de esas comunidades que están exigiendo participación si vamos a seguir vamos a seguir hasta donde llegamos si creo que vamos a seguir muy bien así que vamos a seguir entrevistando entrevistando a las personas y obviamente ahí para para Johanna Pérez ni español pueden hablar es que ellos su idioma oficial no es el español son cachiqueles y eso eso que estamos viendo no es ni más ni menos que el racismo puro incluso de aceptar un idioma que ni siquiera es propio de Guatemala es producto de la invasión europea por ejemplo yo hablo el mam y mi idioma materno es el idioma mam no es el español yo no me considero y no me someto bajo este modelo de sistema invasor que hay en Guatemala en Coyol en Tocciol chontek en Chica en ton Facebook tilil tirtung kai in lex in bacto ni mactan en Guatemala chontek eh lo que acabo de decir son algunas palabras en mi idioma y no es el español mi idioma y sale porque entrevistamos a un hermano Cachiquiel que pues si no habla bien el español porque no es su idioma a nosotros nos impusieron este idioma español castellano y entonces estábamos entrevistándolo ahí porque pues han sido objetos de criminalización de persecución nuestros hermanos y hermanas y pues bueno no solo no los dejan participar y viene la policía y los reprime o sea no tenemos estado no tenemos estado en Guatemala las mafias son los que controlan al estado y eso es lo que MLP quiere arrancar de raíz por eso no lo dejan participar por eso no lo dejan participar estos policías que hoy están aquí que también son trabajadores del estado deberían de estar cuidando las comunidades pero vaya usted a las comunidades si no hay seguridad y pues sencillamente pues estamos haciendo esta reflexión justamente hoy 21 de febrero donde pueblos y comunidades en resistencia están exigiendo la inscripción del binomio del MLP en donde están exigiendo también la renuncia de los magistrados la renuncia del director del registro de ciudadanos así que periodista corrupto dice tiene vínculo con el MLP no pues dile a a tus compinches del TSE a los que están enquistados en la corte suprema de justicia a los que están enquistados en el estado ellos son los corruptos indignate por eso porque lo único que evidencias estimado seguidor y buena onda por seguir la transmisión que dale dale compartir tal vez otros si entiendan sencillamente lo que está pasando en Guatemala es producto de en este caso la cooptación del estado así que nata nata aquí nadie está vendido así que saludos ahí a los net center también que ya se pusieron a trabajar y dejan sus comentarios ahí pero les vuelvo a decir hay que indignarse por cosas más profundas de nuestro legítimo derecho de acuerdo a la constitución política de la fecunda nosotros somos los ministros y ministros de derechos estamos aquí en el ministro del ministro del ministro de la ministro a todos y todas así que así se está llevando a cabo esta manifestación y pues obviamente ya en unos minutos van a liberar el paso cinco minutos dice van a liberar el paso pero obviamente van a volver van a volver a manifestar y pues al final de cuentas esto va a continuar así que saludos ahí a Dani que que nos está escribiendo si sabemos de los artículos y le estamos llevando la información ahí están los vehículos los motoristas y pues bueno así estamos llevándole esta transmisión en vivo a través de radio victoria la voz de los pueblos saludos cordiales allá en los estados unidos nos están viendo nuestros paisanos así que resistencia es lo que se respira resistencia es lo que se respira por estos lados pueblo cachiquel por supuesto que no habla bien el español claro no es su idioma materno a ver qué día conversamos en nuestro idioma mam ahí vamos a abrir un en vivo ahí en nuestro idioma en nuestro pueblo originario vamos a ah bueno es que usan google algunos que dejan comentarios dice ha ¡Que viva el movimiento para la liberación de los pueblos! ¡Que viva el movimiento para la liberación de los pueblos! ¡Que viva la resistencia milenario de los pueblos! ¡Que viva este nuevo movimiento para la liberación de los pueblos! ¡Que viva la resistencia milenaria de los pueblos! ¡Que viva el movimiento para la liberación de los pueblos! saludos a Dani que nos siga comentando para que el algoritmo de Facebook nos siga poniendo en cosas interesantes por ahora se va a quedar la policía nacional civil entonces a esta hora están liberando ya a la vía entonces ya a esta hora se va a liberar esta vía pero obviamente esto va a continuar señores eso es lo que bueno así que esto estaba emocionante la digna resistencia un aplauso para esa digna resistencia un aplauso esta es una fiesta esta es protesta pero también es fiesta esta es nuestra fiesta pero también es fiesta esta fue protesta pero también es fiesta ¡Esa fue protesta! ¡Se va a dar la protesta! Así que, así está hasta ahora. Así que vamos a hablar con Gabriel. Gabriel, ahí vamos a platicar un poco de los jóvenes que también te sumas a esta indignación de la población. Tu mensaje al pueblo de Guatemala y que ahora están conectados, prendidísimos de Radio Victoria y que les invitamos a compartir tu mensaje. Este bloqueo el día de hoy es para exigirle a la población también que tenemos derechos, la inscripción, la no inscripción del binomio presidencial del MLP. Es una violación a los derechos de toda la sociedad guatemalteca. Los jóvenes tenemos la responsabilidad de exigirlo. No solo somos el futuro, sino también el presente del país. Y creo yo que es nuestra responsabilidad exigir un mejor futuro y un mejor presente para nosotros y para nuestros abuelos también. Indigna que estén inscribiendo a personas señaladas incluso y que han sido también sentenciadas en Estados Unidos y que al binomio del MLP no lo inscriban. Sí, es indignante y también por eso estamos aquí. Esas personas no deberían de estar inscritas. Es injusto. Ya vivimos prácticamente en una dictadura donde la ley no se respeta. Y creo yo que hay que exigirlo. Estas sí son maneras para hacerlo. Muy bien, así que gracias ahí a Gabriel. Él ha estado también presente aquí en esta protesta que al final se ha dado por acá. Y pues bueno, hay mucha dignidad y pues el ánimo aún está por las nubes por acá entre los que han participado en esta protesta. Así que a esta hora se ha habilitado el paso. Obviamente el tráfico pues va a ser lento. El tráfico pues va todavía a continuar por momentos. Acuérdese que en las trampas allá en Quiché aún se mantiene la protesta. También en otros puntos del país. Así que esto es lo que tenemos por acá. Y pues les hemos llevado esto. Gracias ahí hermanos y hermanas quienes siguen la transmisión de Radio Victoria. La voz de los pueblos. Así que un placer haberles informado. Y pues estaremos también llevándole más imágenes. Desde otros puntos de donde se origina. Pues esto que ha provocado el Tribunal Supremo Electoral. Así que volvemos enseguida en otros territorios. Ahí van las personas, ve. Ahí van protestando. Pero también van apoyando también algunos motoristas. Que pues abren ahí las bocinas. Para apoyar esta resistencia de los pueblos. Y pues esto claro que emociona, emociona. Claro que sí. Emociona porque sí emociona. Así que... Así está el tráfico a esta hora. Y pues bueno. Nosotros les hemos llevado la transmisión totalmente en vivo. A través de Radio Victoria. La voz de los pueblos. Así que... Bueno, Téder Puentes era el comisario que ha estado a cargo aquí. El jefe que estuvo dialogando. Teresita Mérida de la PDH. No nos supo qué responder. Y pues obviamente... Aquí estamos llevándoles. Llevándoles. Así que... Gracias. Dele like. Dele compartir a nuestra transmisión. Y pues saludos. Así que... Así que...